Luis Díaz y Liverpool fueron eliminados por Atalanta de la UEFA Europa League Con un gol de Mohamed Salah en el minuto 7, Liverpool ganó el partido de vuelta en Bérgamo Pero la derrota 0 por 3 en Anfield en el partido de ida, dejó la serie global 3 a 1 y a los Reds fuera de la competencia europea Luis Díaz fue inicialista y jugó hasta el minuto 65 El extremo colombiano fue todo el tiempo controlado por la defensa de los locales que impidieron que hiciera su juego Es más, ningún jugador de Liverpool se sintió cómodo durante el partido con el esquema táctico y presión de la Atalanta Los números de Luis Díaz en el partido fueron de 35 toques al balón, 97% de efectividad en los pases Un remate a puerta, una chance perdida, un pase clave y una calificación de 6.4 según SofaScore Con el resultado, Liverpool queda eliminado en la serie con un global de 3-1 a favor de los italianos Pero como ha reaccionado la prensa europea al partido de Luis Díaz y eliminación de Liverpool El diario Liverpool Echo califica a Luis Díaz con 6 puntos y publica Tuvo algunos momentos prometedores y mucho trabajo duro pero incapaces de lograr un gran impacto Por su parte, el portal Anfield Watch califica a Luis Díaz con 5 puntos y comenta Recibió una tarjeta amarilla por protestar por quejarse de que habría logrado el gol De no haber sido por la tarjeta amarilla de Isaac Yen Quizás él también tenía razón, por lo demás el colombiano tuvo una velada muy tranquila Y no pudo quejarse sobre su retirada Asimismo, el portal DC Sanfield califica a Luis Díaz con 6 puntos y señala Otra noche de altibajos para el colombiano Un ritmo de trabajo y un movimiento sin balón realmente buenos Pero nunca buscó realmente contribuir al marcador en la carrera Involucrado en la jugada del penalti y la mano que podría haber sido tarjeta roja fuera del área Pero por lo demás tuvo una noche frustrada Desde España, el diario Astitula Luis Díaz se despide del sueño de Klopp El sueño de Klopp o el único título que le faltaba con Liverpool Atalanta se lo derrumbó El equipo inglés necesitaba ganar o por lo menos empatar la serie con 3 goles Hubo ilusión con el gol de Mohamed Salah a los 4 minutos Pero luego los dirigidos por Giampiero Gasperini se defendieron de gran manera Y pudieron clasificar a semifinales con el marcador global 1 por 3 Luis Díaz jugó 65 minutos En los primeros minutos del partido estuvo insistente por la banda izquierda Pero con el pasar del tiempo se desconectó y las ideas en Liverpool carecieron Por su parte, la BBC de Londres califica a Luis Díaz con 5 puntos y comenta Las esperanzas de Liverpool de poner fin al reinado de Jurgen Klopp con un trofeo europeo Se acabaron después de no poder remontar un déficit en el partido de ida contra Atalanta Los Reds viajaron a Italia tras una derrota por 3-0 en Anfield el pasado jueves Y a pesar de controlar el partido durante largos periodos No pudieron encontrar los goles necesarios y perdieron por 3-1 en el global Por último, la Gaceta del Sport de Italia publica Atalanta en la historia, el Liverpool marca pero no se adelanta Bírgamo en semifinales La hazaña está cumplida 36 años después de la primera vez el Atalanta vuelve a las semifinales de una Copa de Europa El 0 por 3 en Anfield es demasiado incluso para un equipo acostumbrado a las remontadas como el Liverpool Que esta vez fue incapaz de remontar el marcador ante el tesón de una diosa trabajadora Y que no dejaba de luchar ¿Cómo calificas el partido de Luis Díaz y eliminación del Liverpool de la UEFA Europa League? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este momento Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto